Me llego a final del río entre estos tíos y la borróle Me llego a final del río entre estos tíos y la borróle a ver si les acosone al cauce del perú yo me guí Quiero llenar el vacío de mi frase más aguda Claudinoso Antón Mesula con un sudor campesino y sin vergo en el camino desde lejos me saluda Me llego a final del río entre estos tíos y la borróle Me llego a final del río entre estos tíos y la borróle Me llego a final del río entre estos tíos y la borróle Me llego a final del río entre estos tíos y la borróle Me llego a final del río entre estos tíos y la borróle Me llego a final del río entre estos tíos y la borróle Me llego a final del río entre estos tíos y la borróle Y cuando llego a final del río entre estos tíos y la borróle Pero me vuelve a estrechar la mano.